Descarga la app de Choyomatón para iOS y Android, la primera aplicación móvil que te avisa cuando el producto que tú deseas baja de precio, distinguiendo modelos, colores, tallas y números. Solo recibirás las notificaciones que te harán ahorrar dinero. ¡Pruébala! CC por Antarctica Films Argentina Si te gusta este vídeo no dudes en darle un like, compartirlo con tus familiares y amigos y suscribirte a nuestro canal. Cuando no tenemos tiempo para ir al gimnasio o está el tiempo demasiado malo para salir a correr al exterior, nada mejor para mantenernos en forma que una cinta de caminar o correr. Estos aparatos son especialmente beneficiosos para nuestra salud, ayudándonos a mantener una rutina semanal de ejercicio moderado sin la pereza de salir de casa e incluso disfrutando de nuestra música, series o películas favoritas mientras hacemos deporte. Como podéis observar en las imágenes, el montaje inicial es muy sencillo y nos lleva muy poco tiempo ponerla en marcha. A la hora de realizar el unboxing encontramos la propia cinta, un mando de control, clip de seguridad, cable de alimentación y manual de usuario. La Xiaomi Working Path R1 Pro es una cinta que mejora claramente a sus predecesoras, ofreciéndonos un producto mucho más avanzado y moderno, con un diseño cuidado y resistente al uso. Además, una vez plegada es sumamente compacta, ya que solo mide 101 x 69 x 13 centímetros. La posibilidad de plegarse 180 grados es su gran ventaja con respecto a la competencia, permitiéndonos recoger el aparato cuando no lo vayamos a usar, ocupando un mínimo espacio. Podremos incluso almacenarla en modo vertical, donde apenas requiere un hueco de 15 centímetros de ancho para guardarla. Es de color plata y negro y está fabricada en aluminio, algo que la hace muy ligera, pudiendo soportar nada menos que 110 kilogramos o 242 libras. Pesa aproximadamente 33 kilos, pero es muy fácil de manejar gracias a las ruedas que tiene en su base y que nos ayudan a moverla sin esfuerzo. En su manillar, que tendremos que desplegar obligatoriamente en el modo correr, encontramos una ranura de 30 centímetros diseñada para colocar nuestro smartphone o tablet durante el entrenamiento, ideales para consumir contenido multimedia si no podemos colocar la cinta delante del televisor. En su base tenemos un panel LED que alterna la visualización de calorías, tiempo, kilómetros y pasos. Debajo tenemos los botones que nos permiten encender la cinta y seleccionar el modo deseado, manual o automático. Podemos utilizarla para caminar hasta un máximo de 6 kilómetros hora con el manillar telescópico no levantado para una velocidad mínima de 0,5 kilómetros hora. Solo deberemos subirlo para cambiar al modo carrera de forma automática, aumentando entonces la velocidad máxima a 10 kilómetros hora. Está claro que no es una cinta para profesionales, pero sí para cualquier usuario medio. Cuenta con un mando a distancia que facilita la puesta en marcha, cambio de modo y control del dispositivo, pero también podremos manejar la cinta con el móvil a través de KS Fit App o incluso dependiendo de cómo coloquemos los pies sobre ella en el modo automático. También han tenido en cuenta la seguridad del usuario, sobre todo en el modo correr. Cuando la plataforma no detecta ningún peso, se detiene de forma automática. Además, viene equipada con un clip de seguridad que debe permanecer siempre insertado, que va conectado a un cordón que se fija la ropa. Si éste se suelta, la máquina se detiene inmediatamente. La superficie sobre la que caminaremos o correremos es de 120 x 44 centímetros, antideslizante para evitar cualquier tipo de percance no deseado y altamente resistente al desgaste. Algo que nos ha encantado es que cuenta con una capa de absorción de impactos que protege nuestras articulaciones. Funciona conectada a la red eléctrica. Su motor, que ha sido muy mejorado reduciendo notablemente el nivel de ruido, ofrece una potencia de 918 vatios. Resumiendo, la Xiaomi Walking Path R1 Pro mejora notablemente a las versiones anteriores en todos los puntos de vista. El aumento de la velocidad máxima hasta los 10 km hora la hace mucho más versátil, mejorando también la forma de transportarla y almacenarla. Sus puntos más positivos para decantarse por su compra son su practicidad, robustez, tamaño y peso muy contenidos, simple de montar y manejar, sus modos automáticos y su contenido precio. ¿Alguien de más? ¿Alguien de más? ¿Alguien de más? ¿Alguien de más? Gracias.